No, 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 no... Aquí tenemos aquí... Agárrame esto burra por favor que está haciendo medio feo Vamos a aventarnos la zona así a ver Vamos a arreglar este desperfecto Para mugre que está presente Hoy nos están acompañando la banda de los primos de Pasey Que hoy nos están acompañando Y vamos a agarrar para que itaile por así Vamos a poderlo el sabor así ya me nos dice Más o menos así para que lo baile bonito y lo goce ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Suéltalo Chaca, chaca, chaca Tony Martínez La cámara que se hincha, mira La, 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 la Aquí linchamos Tiento porque ya venimos y llegamos y de aquí no nos vamos ¿Quiénes pedos aquí en Samo? Hola bandita, pobre La que representa a la gran familia mexicana, la banda de San Felipe Chonacayuca Freddy Guaro, Rocky de la Bienza Junior Rayo, Mickey, Ben Gache Violín, Cholo, Tony, Acosta, Eris En especial pa' Chamaquitos, Andrada, Legua, Barrio con nosotros en la casa, verás Chaca, 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 chaca Sabor 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 Suéltalo La, 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 la Sonido a tomar rumba Dándole la bienvenida a esta noche a nuestro barrio Lejos en la patita, pobre, sabre, santa, gran familia mexicana La banda de la 27, destino, travieso, Santana Aguero Chema, chica, Ford y Yogi Ese perigo, Nelly, Cholo, Tony, Freddy Janger, Violín, Rubén, Willy, Fricol El mexicano y Osor, rumbero, se con la sombra y la verdad Sal, 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 sal Suéltalo, papi, verás La, 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 la El lejos encontró una calle sin salida donde entregue a la mugre como siempre de por vida Santana, Chema, Siento, Cholo, Güero Ori, Yogi, Perigo, Chomás Van el pechano, el bocadito, el Sanger, el Freddy, Tony, Roy Ale Papo, travieso Sambaquito, a ti, le gaso, el violín La familia mexicana de lenguas, barra, en la banda de la 27, destino Son veros, padres Van el estrellita, morales, Manny, morales Rosy, Mendes, Shadira S.P.N., S.P.N., Giles, Mario, Nielo, Adriana Van el pechano, arapallito La cámara de la Madrina Carpina Anzi, Lomo, Anzi Aquí García está presente para Estelar Rumba Van el pechano para Juanito Live, elante más cachón y para Tony Martínez Sabor Mira que chula copia, papi, eh Sabor Dijo si Pancho Villa y Vena con la maldita muy grande hubiera, pero como no Está el Chema y el Santana, están con la bandera Van el pechano para toda la gente del Evo, el barrio presente Para el sabado, el balón hace el 7 Ese perico, bueno, travieso, Tony, negro, pesadilla Ese fantasma, Angelito, Bocata, Cholo, Yobi Hori, Hori, toda la 2, 7, 7, 7 Toda la banda de tu bro que presenten con nosotros en la gran familia mexicana San Isidro y Huilotepe Todos los que rifan y matan Y que controlan barrios muy grosantes Toda la 5 de mayo presente, mira San, San, San San Isidro y Huilotepe Hoy en la casa presenten, mira Con la banda cañonera Dice porque tu brazo siempre reconocido en México y en los Estados Unidos Hoy estamos contigo con los mejores sonidos en la maldita mugre Freddy, Tony, Bueno, Roy Vicky, Alencuendo Esa es Jakey, Ferga, Suarín, Violín Bonnie, Jogi, Pitch Cholo, Satana y el Manoto, el presente, mira La, 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 la Dice México y País Cueva y Estados Locos en la Libre Como siempre, Riguando, gran familia mexicana Debo el barrio contigo esta noche la banda de la disco Puebla Bueno, especial para el corona, el coño, el teño Lingo, verde, rapero, rollo, la mano, 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 la mano Las violinas, el chaval de Chale, el Chavide, rana Puro pinche de mi vergonosos, ronera Toda la bandita mugre presente Venga pa' la mugre, venga pa' la mugre, venga pa' la mugre Gran familia mexicana de la banda, la 27, hoy presente contigo De Bradwick Papa, el gemelo, el grifo, el sema, el violín La peritos que faltaron, puro pinche Chaca, 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 chaca Toma que le anuncias que nunca un perro ladra acabaron de llegar a sus padres Otra paliza por la banda de Lebo el barrio conmigo Satanda, Chema, Cholo Oriyogui, Freddy, Roy Pucanitas, Chuletas, Galper, Feliz, Guerrero Niño sabe que agua Bolívar, gemelos, hermanos, al ser jefe y el travieso Bueno, ya hay cartón y pensadilla Llegó la familia Martínez San Isidro, Guilotepec Miguelito, José Lito, Carmen, Leslie Oscarín Nati conmigo Angie Sánchez, Emily, Andy, Allison Melani Andrea, lo dice Alberto, Martínez, gracias Oye, siempre contigo, Corjito, rumbo, gracias Chaca, 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 chaca Salud Dice porque no somos un chico, somos un De pueblos diferentes, somos un barrio, formamos como siempre la maldita mujer Representamos el amigo Freddy, Tony Roy, Mickey Fer, Jaker, Beto, Güero, Alex, Andana, Cholo, Fori, Yogi, Gasper, Violín El Seben y el niño que está con nosotros y en esta fiesta Vamos a mandar un saludo, dice, perdona de madre mía Dice, por hacerte sufrir, pero tenía una promesa que el barrio siempre tenía que cumplir Levantando como siempre la pinche mugre, estamos nosotros a morir El amigo que ve el pollo, el gas, el violín, el J, el mole Para mi copa, el Oscar, la sala maldita prisión, le mandamos un saludo Sí, desde aquí, desde este hermoso lugar en donde estamos En vivo, iniciando con la fiesta para ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!